El don de consejo nos invita a ser prudentes ante las adversidades y pedir a Dios encontrar soluciones a la luz de las enseñanzas de su Evangelio. De esta manera, también podemos ayudar y orientar a otros para que eviten lo que no les conviene. Y damos este don de consejo de Dios para nuestras vidas. Que Dios los bendiga.